Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado CatcherCats Vamos a empezar dando la playgame Completa todas las misiones diarias Y gana a... bueno una caja de Shaki Una recompensa de caja de Shaki Vale Debe ser el nuevo líder del guild, vale Vamos a ir pasando la conversación Vamos al tablón de anuncios Aquí vemos pues la primera misión Venimos aquí al huequito Solamente tenemos a Conan Veamos ahí las habilidades de Conan Y ahí lo ponemos Ahí vemos la habilidad Y damos a comenzar la misión Una vez que la misión se ha comenzado Puedes clicar en el botón para entrar a la batalla Te veo en el campo de batalla Enter Battle Bienvenido al campo de batalla Vemos al zombie Dice que le quememos sobre el zombie para atacarle Tasca, tasca, tasca Dale ahí Tenemos subida 1200, 1200, 1200 Ahora voy a hacer recarga Venga automáticamente hasta que Venga la habilidad No podemos usarla Un poquito más Venga, ya podemos marcar Clicamos sobre el Personajillo este Bueno, más bien sobre la habilidad Ahí se lanza 323 Bueno, realmente si le clicamos Y que lo hacemos mal Yo pensaba que no Pero clickeando Si acabamos con el antes Vemos ahí Listos Vale, Return to Guild Misión completada en principio Recompensas 265 de experiencia Casi sube de nivel Un ticket Moneditas Estaba buscando a Conan Nos dicen El luchador O ese soy yo Mi nombre es Katniss Vale Es fantástico Seleccionamos aquí Activo Inactivo Aquí puedes ver a todos tus héroes Cerramos Por aquí Fortress level 2 O gradeamos el castillo Nuevo fuerte Buen trabajo Le decimos Sobre la carta Del gatito nuevo Katniss Para ver Sus estadísticas Habilidades Lo movemos aquí Para Los personajes activos Vemos que podemos llevar Hasta 4 Seguimos Segunda misión Seleccionamos el boquito En este caso dice que usamos aquí a Katniss Cerramos Ponemos por aquí Otra vez a Katniss Y star quest Seis segundos 5 4 3 2 1 Vale, estará completa rápido ¿Qué suces? Ahí tenemos las recompensas Nivel de alquil ha incrementado a 2 Reclamamos Reclamamos Vemos ahí una gemella 3.000 monedas Misióncillas La del nivel 2 Seleccionamos al gato Lo que queremos mejorar Star quest 30 segundos Vale, ahí lo dejamos Que lo vaya completando Veamos aquí el ticket Que podemos usar para abrir una cajita Y nos da nuevo grato Ahí tenemos a Francis Veamos aquí Updates Vale, noticias Recolectamos check-in diario 10k de oroesios Y ahí completamos el tutorial Vale, vamos a fuchicarla por nuestra cuenta Vamos a ir para evolucionar a los gatos Rank 1 a rank 2 Necesario 1 Evolve No lo tenemos No te note en verse Espera, te voy a mostrar aquí Los embers que tenemos Tenemos 0, 0, 0, 0, 0 Vale Tenemos a 3 Los 3 gatos activos actualmente Por aquí de 10.000 Nos da pa' uno O podemos juntar 30.000 Para un rare box O un mythical boss Vuelo solo con gemas Cerramos esto Misiones Esta está lista Experiencia, moneditas Clicamos para que vaya más rápido Ahí está Francis Lando Ness story quest Red game Recompensas Moneditas Y demás Bueno, venimos por aquí Misión de 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Tenemos un montón de misiones Que es lo que nos dan Empezamos por la primera Empezamos por la primera Seleccionamos Bueno, al de nivel 1 Tenemos a Bueno, empezamos por Francis En star quest Venga, Francis, tú puedes Podemos ir a la batalla O ir poniendo otros Este ya está Vamos a poner aquí todos Star quest Skill requirements Not met Vale, tiene que ser de nivel 2 este Con lo cual solamente puede realizarlas Aquí la mira Como que no ¿List suces? Ah, vale Requiem de skills La patita esta ¿Quién tiene la patita esa? Igual el otro personaje A ver Greenfields Aquí tenemos que llevar a los 3 Uno está currando por aquí Y por aquí nos piden esa Y no lo tiene ninguno Correcto, Francis Es el que realmente podría hacer Esta misión Bueno, pues vamos a ir a la batalla Si completamos esto más rápido Vemos ahí como va a subida Tatatatata Listos Simplemente entramos para completar las misiones más rápidamente No para otra cosa Return Esta está lista Reclamamos recompensa Saltamos con más accióncilla Ahí tenemos Sube de nivel Y leveling creas Reclamamos 20 por aquí Vamos a ir a esta Que requiere de los 3 Bueno, este Creo que no me va No, no va a servir No tenemos los requisitos necesarios Tenemos este Nos faltarían los otros 2 No sé si así Vale, nos deja hacerlo igual Parece Aunque hubiera uno ya llegaba Bueno, pues vamos aquí A interbattle Para completar esto más rápido Que vamos aquí en el Zombie este Vemos ahí subida Y así completamos esto mucho más rápido Estamos aquí Pégale Pasca Se acabó Listos Victoria Return to Guild Recompensas Venga Todas conmigo Aparte ganan aquí Todos experiencia Siguiente misión Recompensas Ad quest slot Por el momento no El de la patita Ponemos aquí a este El start quest Bueno, esta ya tarda 5 minutos Es un poquito más larga Por aquí Creo que no tenemos a ninguno Que tenga Si, tenemos a este Vale, pues se empieza A velado también De este y este Bueno, ese está en proceso Con lo cual por aquí Va a ver New por aquí Collect now 500 monedas Reclamado Mil monedas Ya está Reclamamos maderos Fuerte Evolve Creo que no tenemos todavía Ninguno de estos Y deberíamos intentar Conseguir nuevos gatitos Pero quería esperar Quería esperar A sacar más monedas Pero no me va a dar Así que vamos a abrir por aquí Curio Vemos ahí su habilidad Fuerte Debería estar en proceso Vale Luego Crear No sé si podemos aquí Podemos mejorar el fuerte 250 Vemos ahí Tenemos 64 150 150 Realmente no tenemos Que digamos Unos grandes Requisitos No, bueno Unos grandes requisitos Unos grandes materiales Que tenemos por aquí New A ver Que dices tú Bueno Estos son todos los gatos Que hay Como un Ta 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 Veamos que con 30 gemas Podemos desbloquear El gato que queramos Bueno Vamos para aquí Este está listo New story quest Este está en proceso A ver Por aquí Mandamos a tres Uno Otro Y otro No hay más Vale Necesitaría este otro Me dice Necesitaríamos A otro gatito Que está Por el momento Atacando por aquí De estos Creo que no me sirve ninguno Aunque metamos aquí No me va a dejar Ah, me ha dejado de entrar Igual No sé por qué A veces Pues acepto Otras veces No, aquí pide dos También me ha dejado de entrar Y esos Tenemos ya todos trabajando Creo Correcto Todos currando Dos minutos Seguimos Segundos Un minuto Bueno Podríamos entrar a ayudar Alguno Podemos esperar Aquí podemos reclamar Más maderos Si está bloqueado Metal está bloqueado Me dice En total El chat Lo tenemos por ahí abajo Inventario Reluces Cuestura Tema el 50% Tenemos 0 Por el momento Aquí no hay nada Y los oricios No están paradas A ver Por aquí Esto es Otro acceso rápido A los personajes Los que tenemos Están todos activos Vamos entonces Por aquí El tabla de anuncios 14 segundos 5 segundos 2 minutos Este de aquí Bien Este está también No sé por qué Entra Que ya está Ya ha acabado Return to Guild Dame las recompensas Ese le falta Minuto y pico Vamos a ir a ayudarle Para que acabe Ya Venga 200, 200, 100 Acaba ya Listos Y ahora ya Reclamamos recompensas Este de aquí Nuevo nivel Más recompensas No nos dan para nada Bueno Vamos a este Uno Otro Y otro En Star Quest Un minuto que tarda Parece que se la tenían que hacer juntos Pues nada Que se le ocurre Por aquí Solamente tenemos Este sin curro No sé si voy a dejar hacerlo No Solamente el del Tal lo puedo hacer Y por aquí Bueno Aquí serían dos No tenemos a dos libres Así que A esperar Bueno Podemos entrar aquí Para completarlo ya Más rápido Aparte vemos que este No tiene mucha vida Va rapidito Listo Recon to Guild Reclamamos Más experiencia Gemillas Más monedas Fuera Otra misión Se llama Desbloqueada A ver Otra más de tres Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Está tarde dos minutos Vamos a ver Lobito Bueno Vemos que tenemos Un límite de clics Nos quedan 80 Usabilidad Usabilidad Ya está fuera Return to Guild Misión Ya conmigo Otra nueva misión Bueno Vamos a ver Tú por aquí Star Wars 15 minutos Casi nada Este de aquí Pide la patita Es este Este nos pide a dos No sé si podremos Matar con estos dos No sé si A ver Star Min Vale Si nos ha dejado Hacerla Y la de 15 minutos A ver que podemos Ayudar Pero no sé si Dará Vale Son siete etapas Vemos aquí Etapa 2 de 7 Atacamos Y se ha acabado Aquí la stamina Pero un vídeo Para volver a llenarla Sigue ahí Vemos que lo hicimos A 12 minutos Return to Guild Le hemos quitado Dos minutos del medio Para construir Por el momento No nos da para nada Y las misiones Bueno Este le falta 22 segundos Bueno Es que tenemos aquí Más misiones nuevas Y bueno En principio Voy a continuar por aquí No sé si Disploréis más adelante Desbloquearemos Algo tipo PvP O similares Pero por el momento Tenemos que continuar Aquí Y avanzar Así que Yo lo voy a ir Dejando por aquí Nos vemos Chavales